...que han sido certificados a nivel nacional e internacional, con lo que se busca que el diagnóstico sea preciso y oportuno para prender la mejor atención a nuestros pacientes. El Hospital Temporal de Estancela, gracias a las donaciones, al trabajo del Centro de Gobierno, al señor Presidente de la República, al Ministro de Salud también, pues cuenta con un equipo con tecnología de punta. Nosotros somos parte de la Región 3, que cubrimos del Oriente del País, cubrimos el Departamento de Progreso, Chiquimula, Jalapa, Zacapa e Izabal. Seguir adelante es el único camino para superar esta pandemia. Sigamos las medidas de prevención que nos llevarán a una nueva normalidad. Juntos saldremos adelante. En el organismo judicial estamos trabajando para que realices tu pago de carencia de antecedentes penales sin salir de casa. Ban Rural es la primera entidad bancaria por la que podrás realizar tu pago desde la banca virtual. Posteriormente podrás realizar tu pago en los demás bancos. Gracias. 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 Gracias.